Mira como ando mi amor por tu querer Borracha y apasionada no mas por tu amor Mira como ando mi bien Cuidada en la borrachera y a las perdiciones Tu, solo tu Has llenado de luto mi vida Abriendo una herida en mi corazón Tu, solo tu Eres causa de todo mi llanto De mi desencanto y desesperación Mira como ando mujer por tu querer Solo tu sombra fatal Sombra del mar Me sigue por donde quiera Con obstinación Y por quererte olvidar Me estirbo en la borrachera Y a las perdiciones Y a las perdiciones Tu, solo tu Has llenado de luto mi vida Abriendo una herida en mi corazón Tu, solo tu Tú, solo tu Y a las perdiciones